I love you Y gritarlas por el mundo entero Me gustaría cada día vivir así Traer de cada rinconcito algún souvenir Me gustaría descubrir cada país Saber sus secretos Me gustaría bucear en cada mar Me gustaría hablar la lengua de tu hogar Y que me cuentes las leyendas que al final Acaban en cuentos Aprenderé a soñar Y en todos los idiomas Aprenderé a decir I love you Mon amus y te amo Yo amo De tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you Mon amus y te amo Yo amo De tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Me gustaría que mi viaje de película Me gustaría que mi viaje de película Desafiara las leyes de la física Hoy en la torre Eiffel Mañana en el Vipen Y cada noche en un castillo fin Haré pastel Y subir por los tejados Tirar confeti por todos lados Y si queréis venir Y si queréis venir Yo os espero aquí Estáis todos invitados I love you Mon amus y te amo Yo amo De tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you Mon amus y te amo Yo amo De tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Aprenderé a soñar En todos los idiomas Aprenderé a decir I love you Mon amus y te amo Yo amo De tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you Mon amus y te amo Yo amo De tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero Tantas formas de decirte quiero Y gritarlas por el mundo entero I love you